Victoria, Victoria, ¿qué pasó? Olvídate de mí Victoria, Victoria, ¿qué pasó? Victoria, ¿qué pasó? Victoria, ¿qué pasó? Hola, Víctor, te lo dije, papi, te lo dije Te lo dije Wendy, no lo fucking grabé Mi gente, no lo volví a grabar Fallé en esta otra vez Paso Nigga, ¿qué podemos hacer con esto? Paso, paso